Y en primer lugar, dar la bienvenida a los alumnos y alumnas de Tafalla y a los representantes también de entidades sociales y sanitarias que en la mañana de hoy nos acompañan. Nos acompañan a diferencia, lamentablemente, del vicepresidente del Gobierno, del vicepresidente de Política Social del Gobierno y del consejero de Salud del Gobierno. Parece que, en fin, una proposición de ley que lo que habla es de la atención sociosanitaria en Navarra no es ni de interés para el vicepresidente de las políticas sociales de este Gobierno y tampoco es de interés para el consejero de Salud de este Gobierno. Yo, para comenzar, voy a iniciar la intervención contándoles una historia real. Una historia real que me gustaría que se escuchara con atención. Hace aproximadamente un año, una familia navarra vio como su hijo de 15 años sufría un accidente. En el primer momento se temió lo peor, se temió por su vida. El joven sufría traumatismos en piernas, en el brazo derecho, en las costillas, en la cabeza. El periodo en el hospital fue largo, fue duro para esta familia. Estuvieron bien acompañados en todo momento por los profesionales de los servicios sanitarios y, tras varias operaciones, tras cinco largos meses de ingreso, este joven recibía el alta y se marchaba a su casa. Se marchaba a su casa con unos meses de rehabilitación física y neurológica por delante y con la recomendación por parte de la trabajadora social del hospital de que solicitaran la valoración del grado de discapacidad para su hijo. Y aquí es donde empieza un nuevo camino para esta familia, para esta persona, un camino lleno de incertidumbre. Su hijo, 15 años, como he dicho, estudiante del cuarto de la ESO, jugador de fútbol, quería estudiar derecho, era valorado con una discapacidad del 66% por las secuelas físicas y psíquicas que le había dejado él, el accidente. Todo el mundo del chaval, obviamente, y de sus padres cambia de golpe, radical. Y había que pensar en el futuro de una forma diferente, de una forma distinta. Estos padres, señorías, no han sabido a quién dirigirse cuando han salido del hospital, salvo para solicitar la valoración de discapacidad. Estos padres no han tenido ni tienen un profesional que les guíe para decirles, bueno, pues que pidan la valoración de dependencia para su hijo. No tienen a ese profesional que les guíe para que les ayude a pensar cómo continuar con la formación de su hijo para que les ayude a solicitar servicios asistenciales que mejoren, pues, su deteriorada capacidad física y cognitiva. Estos padres no tienen un profesional designado que coordine los servicios sanitarios y sociales que este joven va a necesitar de por vida. Esta familia no sabe a dónde acudir, no sabe a qué tiene derecho y se siente, obviamente, además de golpeada, pues, desorientada y poco acompañada por la administración. Y todo esto ocurre en Navarra. Todo esto ocurre cuando Navarra cuenta con un sistema sanitario y un sistema de servicios sociales que, con sus ámbitos de mejora, porque siempre los hay, se encuentra en cualquiera de los casos desde hace años a la cabeza de los sistemas sanitarios y sociales de España. Sin embargo, cuando ocurre, pues, este caso que les acabo de contar, cuando ocurren otros casos, que seguro todos tenemos en la cabeza porque nos han tocado de cerca, cuando una persona tiene necesidades sanitarias y, además, tiene necesidades sociales, pues, una buena atención no se consigue simplemente con la suma de las prestaciones, con la suma de los servicios de la cartera de salud y la suma de los servicios de la cartera de servicios sociales. No. Se requiere algo más. Algo más. Y eso es de lo que vamos a debatir en la mañana de hoy. De ese algo más. Las dificultades de coordinación, bueno, pues, son tradicionales en el sistema sanitario y en el sistema social. En Navarra. Y tienen, obviamente, pues, un impacto negativo, porque no ayuda. ¿Impacto negativo en qué? Pues, en la calidad de la atención. Impacto negativo en la calidad de vida y en el grado de autonomía de las personas que necesitan de prestaciones sociales y sanitarias. Y, obviamente, pues, efectos negativos también porque se generan ineficiencias en la utilización de los recursos y porque en ocasiones también se asumen costos que son innecesarios. Por esa falta de coordinación. Por esa dificultad que existe. Y en Navarra llevamos ya, pues, muchos años. Muchos años intentando implantar acciones y programas de coordinación de los sistemas sanitario y social, pero la realidad es que los resultados están lejos de ser los mejores. Y todos los que estamos en esta Cámara lo sabemos. Todos somos conscientes. Llevamos años hablando de implantar un modelo sociosanitario, pero nosotros creemos, en UPN, creemos que ha llegado el momento. Que es el momento de hacer algo diferente. Que es el momento de apostar de forma decidida por ese modelo de atención sociosanitaria integrado. Y, además, es el momento de darle la relevancia que creemos merece. Y por eso hemos traído esta proposición de ley. Por eso la hemos traído. Una proposición de ley que pretende ser pionera. Pionera en España, de la misma manera que fue pionera en España la ley foral de servicios sociales que también UPN trajo a este Parlamento y que hoy disfrutan miles de navarros. Una proposición de ley, bueno, pues como instrumento para poner en marcha este modelo que no hemos sido capaces de implantar. Esa es la realidad en Navarra. Un modelo que nosotros basamos en diez principios, que creemos, además, que es compartido por el conjunto de la sociedad y, seguramente, por el conjunto del arco parlamentario. La atención sociosanitaria como derecho de las personas, porque tiene que ser un derecho. Un enfoque basado en la prevención. Una atención interdisciplinar, integral, integrada, garantizando la continuidad de la misma. Una atención centrada en la persona, en su familia, en el entorno. La capacidad de elección de esas personas y de sus familias. El compromiso ético. Una atención de calidad. La accesibilidad y la equidad territorial en el acceso a los recursos sociosanitarios para el conjunto de los navarros, más allá de donde vivan, la transparencia y la efectividad y la eficiencia. ¿Y a quién va dirigido esta propuesta? Pues esta propuesta puede afectar entre 40.000 y 60.000 navarros y navarras. 40.000 y 60.000 personas, bueno, pues que tienen, pueden tener trastorno mental grave, personas con discapacidad física, neurológica u orgánica, personas con discapacidad intelectual, TEA y otros trastornos del desarrollo, personas con pluridiscapacidad, personas con discapacidad sensorial, visual y o auditiva, personas con enfermedades raras y discapacidad, personas en procesos de convalescencia, en situación de dependencia, personas con alto riesgo de ser dependientes, personas con enfermedad crónica, con enfermedades somáticas e invalidantes, personas con enfermedades terminales o personas con problemas de adicciones o drogodependencias. Como vemos, muchas personas. Muchas problemas, perdón, muchas personas con problemas, muchas personas a las que hay que atender, muchas personas que tienen necesidades que la Administración tiene que hacer frente. Nosotros esta proposición de ley la hemos dibujado con 23 artículos y 6 capítulos. El primero de ellos, pues recoge las disposiciones generales y los 5 siguientes regulan los instrumentos necesarios para cumplir con todos los objetivos que yo acabo de enumerar. En el capítulo 2 se ocupa del derecho a la atención sanitaria, enuncia el derecho subjetivo, lo regula en la cartera de servicios sociosanitarios. De dicha cartela, obviamente, pues se enuncia su contenido, se dice, pues para cada prestación, los requisitos, los plazos, las intensidades. En relación a los plazos, pues se recoge una mejora con respecto a las carteras actuales, tanto la de salud como la cartera de servicios sociales, exigiendo tres meses como plazo máximo para todas las prestaciones, salvo para los servicios de convalescencia, tras estancia hospitalaria. En la cartera, además, pues hablamos y se recogen los servicios de convalescencia, distribuidos por toda Navarra, servicios residenciales con formato de vivienda cercana y normalizada, servicios de proximidad con carácter flexible y prestaciones para productos de apoyo. En el capítulo 3, pues se ocupa de los sistemas de información y de transparencia, va en la línea de la proposición de ley que trajimos aquí y que ustedes no quisieron aprobar. Creemos y seguimos pensando que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo está su expediente, cuándo se le va a atender, dónde está, de quién es responsabilidad. Esa transparencia que a veces se exige desde los grupos que apoyan al cuatripartito, pero que luego, cuando tienen la ocasión de implantar en Navarra, pues desgraciadamente no la apoyan. Este capítulo 3 habla de una ventanilla única para recoger, poder hacer una valoración integrada, un sistema de información inmediata. En el capítulo 4, se plantea todo aquello que tiene que ver con la coordinación. La ley se ocupa del profesional de referencia sociosanitario, que a nosotros nos parece fundamental, esa persona, esa figura, clave para lograr ese objetivo que tenemos. Además, se habla de la creación de una dirección general de atención sociosanitaria, que deberá tener presupuesto, además un presupuesto específico, porque creemos que así se tienen que hacer las cosas. En el capítulo 5 hablamos de la planificación, de la investigación, la innovación, la comunicación, la transparencia, la información, un mapa de identificación de los recursos que ya tenemos a día de hoy, distribuidos por el conjunto de Navarra. Y venimos a decir que la ley, en una adicional sexta, deberá estar en marcha en cuatro años. Es decir, sabemos que esto no se puede hacer de un día para otro, pero sí tenemos claros que se tienen que empezar a dar pasos. Y en el capítulo 6 de esta proposición, hablamos de algo que es fundamental también, la participación. ¿La participación de quiénes? Pues de los protagonistas, de los usuarios, de sus recursos, de sus familias, de sus cuidadores, de la planificación que se tiene que hacer para esa gestión, la evaluación del propio sistema. Se prevén instrumentos como la creación del Consejo Navarro de Atención Sociosanitaria, consejos territoriales. En fin, como digo, un arranque que sabemos que tiene que ser gradual, un arranque que se tiene que hacer de forma paulatina, pero que tiene que ser inmediato. Y que ya en el presupuesto del año 2019 debiera aprobarse y debiera tener su puesta en marcha y debiera tener presupuesto. El Gobierno, ¿qué ha dicho hasta ahora? Pues ha dicho que efectivamente está de acuerdo. Está de acuerdo con la necesidad de avanzar en un sistema integrado sociosanitario. Bueno, pues de verdad que en algo estamos de acuerdo. Yo creo que esa es una muy buena noticia. Pero a partir de aquí ha dicho poco más. Parece que, bueno, pues que niega que sea necesario hacer una ley específica. Yo desde luego no lo comparto. Yo creo que las leyes son el instrumento fundamental para consolidar derechos de los ciudadanos. Las leyes son el instrumento fundamental para establecer obligaciones de la administración. Y sin leyes, pues ni hay derechos ni hay obligaciones de la administración. Esa es la realidad. Y yo creo que este Gobierno es perfectamente consciente de ello. De hecho, los servicios sociales y los servicios sanitarios se convirtieron en derechos ¿gracias a qué? Pues gracias a que son ley. Gracias a que se aprobaron leyes. Por eso es necesario aprobar esta ley. De hecho, bueno, este Gobierno trajo una ley para regular la renta garantizada. ¿Por qué? Porque consideraba que a través de una ley garantiza derechos y regula derechos. Claro, pues eso es lo lógico. Pero en este caso también es lógico. Lo que no se puede decir es que ahora no es necesaria una ley. porque se puede garantizar derechos sin la ley. No. Los derechos se garantizan a través de las leyes. No solo cuando nos interesa. En este caso, también. Por eso hace falta una ley de atención sociosanitaria específica. Parece que se sigue negando la necesidad de aprobar una cartera de servicios sociosanitarios. Se quiere negar la posibilidad de crear nuevas estructuras y se habla de cambio de paradigma pero al final no se propone absolutamente nada nuevo. Y cuando queremos que las cosas cambien hay que hacer las cosas de forma diferente. O sea, Albert Einstein de Díaz y busca resultados distintos no haga siempre lo mismo. Pues eso. No hagamos siempre lo mismo porque ya sabemos qué resultados vamos a obtener. Nosotros, desde luego, lo que planteamos es bueno, pues hacer las cosas de otra manera, de otra forma. Creemos que ha llegado el momento de mostrar un nuevo compromiso, una nueva garantía para esas personas, para esas familias navarras que implica además ser valientes, que implica romper con estructuras y con esquemas que han funcionado durante muchos años pero que tienen que, aunque yo a nuestro juicio han quedado caducos. Y hay que ser valientes para plantearlo y para ponerlo encima de la mesa porque es absolutamente necesario porque sabemos que atendiendo de esta otra manera a las personas la atención mejora, sus necesidades están mejor resueltas. Vamos a atenderlos con mayor calidad. Y esperamos, y voy terminando, señora Presidenta, pues que no ocurra como con el pacto por la dependencia que esta vez, bueno, pues los partidos que sostienen al Gobierno más allá de la posición del Gobierno piensen que esta es una iniciativa que tiene sentido, que mejora la calidad de vida de las personas piensen en las asociaciones, en los colectivos que están a favor de esta posición y permitan que se debate porque al final es de lo que estamos hablando, de que se debata, de que pase a trámite, de que se pueda mejorar, de que se inicien, de que se den pasos. Yo, y ahora sí ya termino, quiero antes pues agradecer sinceramente a las entidades sociales, a las sanitarias las aportaciones que nos han hecho a esta proposición de ley. Pensamos que es la manera trabajar de forma conjunta, trabajar de la manera de la mano de la gente que más cerca está de estas realidades, de estas situaciones y sobre todo escucharles. Hoy, este Parlamento tiene la oportunidad de escuchar, este Parlamento tiene la oportunidad de dar trámite, de mejorar, de dar un paso fundamental en la atención de miles de navarros. Nada más y muchas gracias. Bueno, es que, sobre todo, para las personas que nos acompañan hoy, es que, lo que estamos decidiendo es si admitimos a trámite o no admitimos a trámite una proposición de ley. Es decir, es que admitiendo la trámite, a partir de ahí se puede debatir, se pueden incluir enmiendas, se puede mejorar, se pueden plantear otras posibilidades. Es que es admitida a trámite, es decir, yo puedo hasta estar de acuerdo con ustedes en que es mejorable lo que nosotros hemos traído en la mañana de hoy. Claro que será mejorable, seguro que ustedes tienen ideas que pueden mejorar este texto, seguro. Ahora, el problema es que ustedes no quieren ni discutirlo, ni discutirlo, ni discutirlo. Ustedes van a ser la participación, no quieren ni discutirlo. Al final, ¿qué ocurre? Pues que, pues que siempre igual. Al final lo que ocurre es que, que aquellas propuestas que no sean nacionalistas, que no sean ideológicas, que no tengan ni curriñas, que no hablen del derecho a decidir, aquellas propuestas que hablen de la gente, hablen de las necesidades reales, hablen de problemas reales de los ciudadanos, a esas hay que decir que no, ¿verdad? Y ustedes son los progresistas, claro, y ustedes son los que se preocupan de la gente, por supuesto. A ustedes les dan igual esas entre 40.000 y 60.000 personas que se podían ver beneficiadas de lo que se está poniendo en la mañana de hoy encima de la mesa. ¿Les da lo mismo? ¿Les da lo mismo? Absolutamente igual. Lo que les he contado que es un caso real de una familia navarra, de un chaval de 15 años, ¿les da igual? ¿Les da igual? Ahora, si fuera a poner la icurriña no les daría lo mismo, entonces no les daría lo mismo. Es una vergüenza, es una vergüenza que ustedes los que son de izquierdas, los que han venido aquí, en fin, a rescatar a los ciudadanos, a la gente, con propuestas como esta voten en contra. Me parece una, me parece de verdad una auténtica vergüenza. Voy a ir, voy a ir casi portavoz por portavoz, pero sí, antes de empezar portavoz por portavoz, les voy a decir una cosa. Miren, en la comunidad autónoma vasca, ¿a ustedes qué les gusta tanto la comunidad autónoma vasca? Sí, fíjense en la comunidad autónoma vasca. En lo bueno, vamos a fijarnos en la comunidad autónoma vasca. Nosotros sí nos fijamos, sí, 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 porque ellos, ¿qué hablan? Pues hablan de poner en marcha una cartera específica. En el Plan Estratégico de Servicios Sociosanitarios hablan de poner en marcha una cartera específica, cartera de servicios sociosanitaria para la comunidad autónoma vasca. Lo que es bueno en la comunidad autónoma vasca parece que es malo en Navarra, una vez más. El tren es bueno en la comunidad autónoma vasca, es malo en Navarra. Los impuestos, hay que bajar los impuestos en la comunidad autónoma vasca, hay que subirlos aquí. Y con esto también. Vamos a mirar lo bueno de la comunidad autónoma vasca, que no pasa nada. Y vamos a actuar en consecuencia. Vamos a actuar en consecuencia. Bien. Partido Socialista de Navarra, abstención. Bueno, pues yo lo que interpreto es pues una abstención política y me da pena. Me da pena. Porque ustedes dicen que echan en falta, echan en falta, echan en falta. Pues yo lo que echo en falta de verdad es sensibilidad social. Lo que echo en falta, sí, es un voto realista, es un voto que permita que esto se discuta. Y a partir de ahí hagan las aportaciones que les parece que tienen que hacer. Pero me parece que sobran intereses políticos con estas cosas. Me parece que sobran intereses políticos y que lo que hace falta es sensibilidad. Simple y llanamente. Y a partir de ahí discutimos y ponemos encima de la mesa las aportaciones de unos y de otros. Guero Abay, la señora Aramburu. Bueno, pues yo creo que ha dejado claro que básicamente pues si no lo propone, como lo propone UPN pues hay que estar en contra. Pero fíjese, se sustenta todo su discurso en que, bueno, pues que no hace falta un modelo diferencial. No hace falta. Y usted comparte efectivamente la posición y el gobierno lo expone la posición del Partido Popular. El Partido Popular en el año 2015 decía esto. Sí, sí, el Partido Popular, ese Partido Popular, a ese se van a someter al dictado del Partido Popular de Madrid que dice que no hace falta. Ustedes van a compartir con el Partido Popular que no hace falta. Pues nada, pues fenomenal. Y ha tenido, creo que el atrevimiento, señor Alamuru, de hablar del Fermin y decir, bueno, pues utilizar al Fermin como que no están de acuerdo con lo que nosotros hemos traído aquí. Oiga, hable con ellos porque a mí me da la sensación de que no van a estar nada contentos con su exposición y con la utilización partidista de una frase que usted ha cogido de lo que ellos dijeron. Porque ellos sí están en desarrollar esto, ellos sí están en debatir esto y ustedes están en contra. Y ha puesto encima de la mesa también la planificación y lo ha comparado con el inglés. Mire, la sociedad navarra quiere que se hable inglés y por eso las familias navarras apuntan a sus hijos para que estudien inglés. Ya está, voten o que voten. Bueno, pues la sociedad navarra quiere que se avance en un sistema, en un sociosanitario, en un servicio de atención de esa manera. Y por mucho que ustedes no quieran, por mucho que ustedes quieran frenar el inglés, por mucho que ustedes quieran frenar este desarrollo que hemos puesto encima de la mesa, se lo va a encontrar porque la sociedad navarra lo quiere y lo tendrá sin ningún tipo de duda. Termino ya, señora Presidenta. Hablaba la señora Fernández de Galayalde y me ha hecho una pregunta concreta. Bueno, pues respuesta concreta también. Por supuesto que genera nuevos derechos. Mire, genera derechos a nuevas prestaciones. Le voy a poner un ejemplo. Recursos residenciales flexibles con formato de vivienda normalizada y a otros servicios de proximidad. Pero además genera el derecho a que se mejore la respuesta. Es decir, que la administración tenga que dar respuesta a esas personas en tres meses. En tres meses. Y además mejora y ¿sabe lo que pasa? Le genera un derecho. Sí, sí, señora Fernández de Galayalde que dispone de un profesional de referencia que ahora no tiene, que va a ser gestor de su caso que ahora no lo tiene y eso sería otro derecho que se pondría encima de la mesa. Y tendría derecho también, ¿saben? Los navarros y las navarras tendrían derecho, ¿sabe a qué? A una mayor transparencia de la que ahora obviamente, pues no tienen derechos. Ustedes son muy poco, muy poco ambiciosos y los señores de Podemos por ir terminando pues hablan del proyecto de Tafalla. En Tafalla al inicio del 2015 este gobierno se encontró un proyecto piloto que se había implantado en la pasada legislatura. Proyecto piloto que paralizó, paralizó. Y ahora dos años y medio después vienen a decir que en Tafalla van a volver a implantar un proyecto piloto. Proyecto piloto que paralizaron hace dos años y medio. Que no le cuenten milongas. Yo entiendo que ustedes estén a otras cosas, pero que no les engañen. Y señores de Izquierda Unida, señor Nguyen, no me hable de Tafalla, de verdad. Pregunten por Tafalla. Pregunten qué pasaba en Tafalla hace dos años y medio y qué pasa en Tafalla a día de hoy. En cualquiera de los casos, pues a mí desde luego me da pena. Nosotros vamos a seguir intentando sacar adelante esto porque creemos que es el camino. Y más allá de intereses partidistas y de intereses políticos creo que ustedes hoy han perdido una oportunidad de demostrar que piensan en la gente y ustedes no piensan en la gente. Ustedes siguen pensando en sus sicurriñas y en sus quedas. En nada más.